Hola, buenas noches, mira, es la presentación de nuestro nuevo equipo Idol 4, es nuestro equipo premium, cuarta generación del equipo, este equipo maneja primero que todo acabados finos, viene con un recubrimiento de cristal en nuestra parte superior del equipo, maneja una cámara de 13 megapíxeles, un equipo totalmente reversible, si te das cuenta el equipo por donde queramos cogerlo es totalmente reversible, que pasa o que pasa normalmente, que pasa, bueno te voy a explicar, normalmente nosotros cuando cogemos nuestro equipo o contestamos una llamada rápido, lo que hacemos es coger el equipo y ponernos en nuestra oreja normalmente, todo teléfono tiene su derecho, este no, nuestro equipo podemos poder hablar por acá, por acá como queramos hablar, igualmente en la imagen del equipo, yo como quiera coger mi equipo de cualquier manera, me va a generar imagen, en el menú, en cualquier otra aplicación, este equipo maneja lo que es una cámara de 13 megapíxeles con doble LED, con flash doble LED, que significa nos va a generar mayor imagen, mejor imagen, maneja lo que es una, lo que que es toma de fotografías instantáneas, yo tengo mi equipo bloqueado, si le oprimo el botón que se llama BUNKEY, es un botón para nosotros personalizar nuestro equipo, lo oprimo y instantáneamente me va a tomar 10 fotografías, que es algo muy bueno, tiene su autoenfoque, detección de rostros, cámara frontal con selfie flash, que significa, podemos tomarnos nuestras selfies con flash, anteriormente no lo podíamos hacer cuando estábamos en lugares oscuros, memoria interna del equipo, 16 gigas, 16 gigas de almacenamiento para nuestro dispositivo y maneja una RAM de 3 gigas, va a soportar buenas aplicaciones, buen trabajo duro, que es lo que nosotros buscamos y hacemos en este momento diariamente. ¿Qué versión de Android tiene? Android 6.1, correcto, no, hasta el momento no, correcto. Bueno, te voy a hablar un poquito más de nuestro botón BUNKEY, para nosotros, cada vez que presionamos nuestro equipo, el botón de BUNKEY, perdón, nos va a generar alguna función en particular, lo podemos personalizar a nuestro gusto, ¿qué significa eso? Si yo soy una de las personas que utilizo bastante mi WhatsApp o mi correo o la música, yo lo puedo personalizar para cuando yo oprima ese botón, me va a abrir la aplicación instantáneamente. A la hora de, por ejemplo, la cámara, yo le puedo tomar un video y él me va a generar, yo con oprimir el botón, me va a generar un collage, por ejemplo, de imágenes, que es algo muy bueno. En el tema de video, que lo tengo por acá, en el tema del video, nos va a generar también bastantes efectos, ese me hizo videos. Bueno, también otra cosa muy buena del teléfono que se me pasa, que es muy importante, el tema de los parlantes. Es un parlante y lo que te hablaba ahorita, que es un teléfono totalmente reversible, el teléfono es 300% reversible, ¿qué significa? Yo tengo mis parlantes frontales, si yo tengo mi teléfono y lo acuesto, no me va a ahogar el sonido, lo que va a hacer o lo que va a generar el equipo, me va a generar los parlantes posteriores. Tiene sus cuatro parlantes, hay una opción que genera el teléfono aquí en la parte de la música, que si yo estoy escuchando música y yo quiero mejorar mi música, solo oprimir o presionar ese botón, ya me va a generar mayor sonido, mayor bajo, me va a habilitar los dos de arriba, los dos de abajo, los dos parlantes, los cuatro parlantes, perdón. Con respecto al procesador del equipo, son procesadores octa-core, snapdragon, dos procesadores de cuatro núcleos. ¿Qué más se puede hablar del teléfono? Audífonos, trae unos audífonos, audífonos JBL, te genera una sensación única al escuchar tú en el equipo. Algo muy bueno, el VR, que es la realidad virtual, que es algo muy bueno que se está metiendo ahorita en la tecnología, te va a generar una mayor sensación a la hora de tú escuchar con tus audífonos JBL y la sensación que te va a generar el VR es magnífico, es una de las nuevas tecnologías que está llegando y algo muy bueno que se ha calcatel. Un equipo muy bonito, ergonómico, el peso del equipo totalmente fácil. ¿Cuántas pulgadas tiene? 5.2 pulgadas, full HD, talla IPS.